Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer un salmón con nata y los ingredientes son 4 medallones de salmón 200 gramos de champiñón laminado 2 dientes de ajo laminados 2 cucharas soperas de agua harina sal 200 ml de nata 1 cebolla cortada en trocitos y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poner aceite a calentar ahora lo que tenemos que hacer es enharinar el pescado y echar un poquito de sal y así todos y ahora lo pasamos a la plancha y que se fría bien ahora le damos la vuelta y a esperar que se haga ya está hecho por los dos lados lo sacamos y lo reservamos para luego y ahora hacemos los otros dos que quedan ahora se vuelve a dar la vuelta y otra vez ya se ha hecho por los dos lados y ahora lo sacamos y lo reservamos para luego amigos suscribiros suscribiros que quiero que os suscribáis no solo veáis los vídeos suscribiros os lo dejo ahí ahora tenemos que calentar aceite otra vez ahora tenemos que rehogar la cebolla y el ajo ya se ha rehogado y ahora echamos el champiñón y también lo rehogamos ya está rehogado y ahora echamos la nata y el agua lo mezclamos bien y tiene que estar cinco minutos ahora echamos un poquito de sal y lo movemos bien ya han pasado ya han pasado los cinco minutos lo apagamos del fuego y lo echamos encima de los medallones que habíamos hecho antes de salmón ahora lo tenemos que meter en el horno durante 10 minutos a 180 grados ya habíamos precalentado el horno ya han pasado los 10 minutos lo sacamos del horno y ya está listo para comer ahí lo tenéis amigos mirad amigos que salmón con nata hemos hecho hoy más rico espectacular para todos vosotros bueno amigos espero que os haya gustado el salmón con nata que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós gracias